Toda la zona que se inundó aquí en Salamanca, las casi 3 mil hectáreas, estas zonas ahorita no ha podido entrar la trilladora, entonces no se puede hacer una evaluación cuál es la pérdida, pero de que hay pérdida, hay pérdida y grande. Y hasta ahorita lo que te digo, la expectativa de aquí de Salamanca, pues creemos que hay mayoría que no fue afectado por las inundaciones, porque en Salamanca somos 35 mil hectáreas las que tenemos de riego y hablar de 3 mil hectáreas las que fueron inundadas, pues es una parte muy mínima, pues no ha sido muy significativa.